¿Y si os sobra un culillo de vino? ¡Guau! Vamos a ver qué se puede hacer con él, antes de tirarlo. Todo, 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 todo. No cambia mucho, ¿verdad? Pero aquí se cambia, guau. ¿Y si lo ha hecho aquí? ¡Guau! También cambia, guau. Qué oscuro. Verde. ¡Guau! Y el busco. ¡Qué guajada! ¡Qué chuli, eh! ¡Guau! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Guau, guau, guau! Hasta luego, amigos. Tener buen día. ¡Guau, guau, guau!